Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Que siempre es igual Y yo que sé que no suele detener la presa fatal Mi chica de humo, mi chica de humo Yo la dejé hasta los veinte It's just us You know it's not the same as it was As it was As it was You know We've come too far To give up who we are So let's bring the power We've come to the store Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas